La tormenta topical Nate revivó la polémica del proyecto Tajamar luego de que ambientalistas criticaran e incluso denunciaran ante la Procuraduría General de la República la apertura de la rampa pública ubicada dentro del desarrollo para que el sector náutico evacuara sus embarcaciones esto ante el eventual impacto del fenómeno y para ello tuvieron que podar mangle de la zona para liberar el acceso a la rampa lo cual según los involucrados se habría realizado dentro del marco legal. En espera de que la autoridad judicial destrabe el proceso en contra de Malecón Tajamar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y los asociados náuticos Quintana Roo cerraron filas para buscar la manera de utilizar la rampa pública incluso más allá de las contingencias hidrometeorológicas pues se trata de una obra que debería beneficiar a toda la comunidad. Ante esta situación el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe que encabeza Eloy Peniche Ruiz se mostró a favor de destrabar de una vez por todas el proyecto y si no que por lo menos se permite el libre acceso de la población en espera de que se resuelva el recurso de revisión de amparo otorgado por el tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito a los ambientalistas el cual fue interpuesto por un tercer interesado lo cual provocó incluso que el ambientalista Katherine Emder acusara al vicepresidente del organismo empresarial Miguel Ángel Lemus Mateos de intentar sobornarla con medio millón de pesos lo cual por supuesto fue desmentido por el empresario inmobiliario. Peniche Ruiz al igual que Lemus Mateos han dejado en claro que la única intención del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe es que se libere el acceso a las áreas públicas del lugar sin tocar los terrenos que están en litigio y para ello pues esperarán los tiempos legales correspondientes y es que más allá del litigio que ofrenda el proyecto el acceso al malecón Tajamar tiene que ver con el derecho al libre tránsito consagrado en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos el cual pues prácticamente se están pasando por el arco del triunfo los ambientalistas al obligar a la gente a ingresar caminando al malecón cuando muchas de esas personas son adultos mayores o tienen alguna discapacidad que les impide hacerlo por su propio pie y cuya única alternativa sería que sus familiares los movilizaran en sus vehículos así las cosas seguiremos esperando una resolución definitiva del conflicto pero es evidente que no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo